Somos misioneros, Jesús Cristo dijo, somos misioneros Lleves mi palabra por el mundo entero, leves mi palabra por el mundo entero Un palo en la Biblia, eso es lo primero, un palo en la Biblia, eso es lo primero Jesús Cristo dijo, somos misioneros, lleves mi palabra por el mundo entero Jesús Cristo dijo, somos misioneros, Jesús Cristo dijo, somos misioneros Lleves mi palabra por el mundo entero, lleves mi palabra por el mundo entero Un palo en la Biblia, eso es lo primero, un palo en la Biblia, eso es lo primero